Hola, muy buenos días. Pese a que ya estamos acostumbrados a no tener presencialidad, a estar dando estas charlas a distancia y demás, pues sí se siente un poco raro que esta vez me toca hacerlo de forma un poco distinta. Tuve problemas configurando mi computadora de una forma que le gustara al WebEx, al software que están usando para llevar este ciclo de conferencias. Entonces, pues lo que acordé con los organizadores del foro es que grabaría mi presentación y bueno, voy a intentar conectarme posteriormente, ya sea puenteando a través de otro software de videoconferencia, por llamada telefónica, ya veremos cómo. Entonces, va a haber sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, en este momento voy a empezar a dar mi charla, pues básicamente sin estar aquí, lo cual, insisto, se siente raro porque simplemente es una charla grabada yo solito en mi cuarto. El público virtual, aunque sea, pues es bueno. Bueno, les voy a presentar una primera aproximación a un problema que estoy empezando a atacar. Este problema, pues es el eje del doctorado que estoy realizando. Mi tutor, es coautor de este trabajo, es el doctor Jorge Luis Ortega Arjona. Y yo soy Gunnar Wolf, de la Ciudad de México. Trabajo en Investigaciones Económicas en la UNAM y en la Facultad de Ingeniería también en la UNAM. Bueno, pues sin más, avancemos. Bueno, todo esto comienza con el clásico Había Una Vez. ¿Por qué? Porque Internet, pues es una red que tiene mucha historia, tiene muchos años, ha tenido mucho desarrollo. Pero, pues seguimos acarreando y se nota todo el tiempo las decisiones de diseño que se tomaron mucho tiempo atrás. Las decisiones de origen de su diseño, ¿sí? Entonces, pues bueno, Internet está basado en una serie de protocolos básicamente ingenuos y felices. Protocolos que confían en lo que se encuentran. Protocolos y, pues bueno, sobre de ellos están construidos toda una capa de otros protocolos por el estilo, ¿sale? Entonces, pues bueno, tenemos que saber que de ahí venimos. Tenemos que estar conscientes de que va a haber muchos problemas si estamos enfocados en la seguridad. Pues porque el fundamento sobre el cual trabajan todas las comunicaciones que tenemos hoy en día, pues sigue siendo ese, ¿no? El de la red ingenua y feliz, ¿sí? De antes de que, pues se hiciera obvio que iba a haber el tipo y la cantidad de ataques que hemos visto. Y sí, el mundo es malo. En el mundo hay todo tipo de ataques cibernéticos. Digo, un par de ejemplos en esta imagen, pues es simplemente una imagen. Pero bueno, varios de estos términos son aplicables a lo que vamos a hablar en un momento, ¿no? respecto a cómo mantenemos la confianza en la identidad de quien nos presenta un certificado para mantener una conexión criptográfica. Bueno, afortunadamente el mundo ha avanzado. Leía recientemente que hoy, dependiendo de la manera de medir, pero entre el 85 y el 95% de los sitios ya tienen configurado TLS. O sea, ya tienen, pues ya nos conectamos a ellos, a los sitios web, sobre HTTPS. Cosa que es muy distinta de la realidad hace 5 o 7 años en que, pues las conexiones en general no eran cifradas. Hubo una serie de cambios en el mundo. Dos de los cambios más importantes pueden ser la vulnerabilidad Heartbleed, que apareció en 2013, que llevó a la revocación de una tremenda cantidad de certificados. Y la creación de la autoridad certificadora Let's Encrypt, que pues bueno, se ha vuelto central para la operación de Internet, al permitir un proceso ágil y libre de costos. Entonces, hoy en día, afortunadamente, el cifrado está en todas partes. Sin embargo, cuando vemos que una conexión está cifrada, puede ser que estemos asumiendo un poquito de más. Puede infundirnos más confianza de la que de verdad deberíamos darle. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si bien HTTPS, particularmente en el caso de comunicación web, pero bueno, un túnel sobre TLS, eso para casi cualquier otro protocolo. Y bueno, diferentes tipos de cifrado de los que iremos hablando, sí nos brindan protección contra los pájaros en el alambre. Me gusta mucho ese término que usamos en nuestro idioma, contra las escuchas indeseables. Pues no nos da una protección absoluta frente a los peligros que enfrentan nuestras comunicaciones. El cifrado de llave pública nos da criptografía fuerte. O sea, podemos confiar en que nadie, asterisco asterisco, puede romper el contenido de nuestra conversación y descifrar sus contenidos. Ni siquiera con los recursos de un Estado o nación contemporáneo. No se puede romper. Tenemos comunicaciones seguras. Los asteriscos se refieren a, bueno, ¿y qué pasa si alguien guarda un mensaje que a futuro pueda ser incriminatorio o peligroso de alguna manera? Bueno, eso dejémoslo un momentito de lado. Pero bueno, digamos, esto es enfocado a la escucha activa de nuestras comunicaciones. Como sea, pues la mayor parte de los protocolos que se utilizan hoy en día sí aguantarían a un Estado o nación por un tiempo bastante considerable. El problema es que si proyectamos 20, 30 años hacia el futuro, pues no hay manera. Bueno, usan algoritmos que han tenido escrutinio público. Eso es muy importante. Los algoritmos de cifrado, pues antes se creía y era común ver anuncios diciendo, ah, pues es nuestro protocolo súper secreto. Bueno, eso hoy sabemos que es garantía que no funciona. Los protocolos, los algoritmos criptográficos y los protocolos que los implementan deben ser públicamente conocidos y con amplio nivel de escrutinio. ¿Qué más obtenemos? Pues las diferentes maneras de cifrado que usamos nos permiten utilizar el cifrado de forma casi transparente o transparente sobre protocolos que ya existen. Esto ha sido fundamental porque cuando aparece, bueno, cuando empieza a haber conciencia de que hay que cifrar las comunicaciones, pues ya hay una gran cantidad de protocolos existentes en Internet. Algunos tomó mucho tiempo irlos migrando, otros fue más natural dependiendo del tipo de uso que han tenido. Pero en general se pueden crear túneles sobre los cuales viaja un protocolo determinado y, pues bueno, con eso ya tenemos gratis el cifrado. Sin embargo, ¿qué es lo que no nos brinda por sí sola la criptografía de llave pública? Bueno, por un lado es muy importante y vale mucho la pena estudiarlo, pero no es el tema del que les voy a hablar. Es el ocultamiento del hecho de que hay comunicación. Si yo tengo dos puntos, A y B, dos usuarios que se comunican entre sí, pues un interceptor, un agente de gobierno, digamos, u otra cosa, puede ver que hay comunicación entre ellos, por más que esté cifrada. No la puede descifrar, no puede entender lo que dice, pero puede ver que esa comunicación existe. Hay alternativas, por ejemplo, un gran recurso que les recomiendo a todos los que esto les interese, pues es usar algo como la red Tor, una red superpuesta de mezclado de paquetes para ocultar el hecho de que está habiendo comunicación. Pero bueno, a fin de cuentas esto lleva a análisis de metadatos y muchas veces por los metadatos mismos, o sea, por la información acerca de la comunicación, se descubren patrones que dan a entender, o sea, que por ver cuándo, con qué frecuencia, ante qué eventos se suscita comunicación entre dos usuarios, pues pueden dar a entender mucho más contenido incluso que aquello que no se puede ver, aquello que está cifrado. Sin embargo, bueno, en lo que nos vamos a enfocar ahora es en la comprobación de la identidad. Cuando, vamos, un algoritmo de cifrado y llave pública por sí solo no me asegura que yo estoy hablando con quien quiero hablar. Si yo conozco mi llave, o sea, mi par de llaves pública y privada, y conozco la llave pública de mi contraparte, de la otra persona, pues sí puedo establecer una comunicación y estar seguro que, mientras no haya sido vulnerada la seguridad de esa llave, pues es una comunicación privada con quien yo quiero. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tengo certeza de que mi contraparte sea el dueño de la llave que me está presentando? Ese es uno de los grandes problemas que no están muy comprendidos por los usuarios en general. Piensen particularmente en todas las transacciones financieras, en que el sitio de mi banco, por ejemplo, pues bueno, puede estar cifrado, pero ¿y qué tal si no es el que yo quiero? Bueno, pero yo no voy a hablar tanto acerca del modelo PKI, en un momento hablo de eso. Yo voy a hablar de algo que se usa sobre todo para cifrar comunicaciones personales, correo electrónico, y puede usarse para algunos esquemas de mensajería, y bueno, y para muchas otras cosas, pero estos son los usos principales. PGP, PGP, Pretty Good Privacy. PGP viene de, o sea, su antecedente primero que podemos rastrear, es un programa llamado PGP, que lo escribió Phil Zimmerman en 1991, está cumpliendo 30 años. Bueno, pues, en un momento volveremos a él. La identidad, ¿cómo puedo verificar? La identidad, bueno, pues, las llaves públicas, digamos, los bloques criptográficos que yo uso para cifrar el mensaje determinado destinatario, tienen un conjunto de metadatos. Dentro de esos metadatos se pueden meter bastante información, del mismo modo que podría registrarse en una huella digital. Obviamente, esto es una escultura únicamente, pero bueno, me parece que ilustra bien que lo que estoy buscando es, bueno, cómo podemos hablar de la identidad. ¿Cómo podemos conseguir la identidad en un esquema de cómputo? Dicho de otro modo, me están dando una huella digital. Ajá, pues, qué bien. Ahora, ¿cómo sé a quién, cómo sé con certeza a quién pertenece esa huella digital? Y más allá de una huella digital, si me dan un mensaje firmado criptográficamente, pues, la firma va a ser completamente distinta cada vez que yo genere un mensaje nuevo. Digamos, me da un nivel de autenticidad bien utilizado, pues, mucho mayor que el que me daría una firma autógrafa. Yo no puedo tener una lista de todas las contrapartes en una comunicación. ¿Por qué? Porque internet es demasiado grande. Si lo pienso en comunicación persona a persona, pues, yo solo conozco a cierta cantidad de gente y probablemente quiero mandarle un correo cifrado a alguien que no conozco. Pero, de vuelta, trasladémoslo, ya no al correo, sino que a la red en general. Yo no conozco a nadie, digamos, que me haya dicho, ah, pues, el certificado TLS de tu banco es este, el certificado TLS de la tienda donde vas a comprar es este. Tengo que confiarlo de otro modo. Tiene que haber una manera de transmitir o de delegar esa confianza, porque, pues, bueno, no puedo aspirar a conocer la identidad de cada una de mis contrapartes de comunicación. En alguien debemos poder confiar y debemos poder, de algún modo, confiar en la veracidad de las identidades que esta persona respalde o que esta entidad respalde. ¿Cómo? Hay dos esquemas. Uno es la confianza centralizada. Si yo tengo un control de acceso, si yo tengo un guardia de seguridad que me va a permitir o no me va a permitir pasar, y este guardia de seguridad verifica cada una de las credenciales que yo le presento, y, bueno, este guardia de seguridad sabe que puede confiar en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, por eso dicen, esta es una credencial, una identificación oficial, o esta no, y, pues, tiene todos estos candados, ¿no? Este, que si le veo esta foto, pues, tiene microinversión, que si veo una y otra y otra características que me hacen creer en una credencial o no. Dependiendo del lugar, pues, esta persona se fijará en más o en menos detalles. Pero, bueno, esto es confianza centralizada. Esta persona, yo no tengo que convencerla de que yo me llamo Gunnar Wolf. Tengo que convencerla de que yo convencí al INE, perdón, tengo esto en espejo, estoy apuntando para el lado que no es, que yo convencí al INE, y el INE me dio este documento, validando que yo soy el dueño de esta identidad. Por otro lado, en los grupos de personas, cuando tengo una comunicación donde el modelo principal de interacción es par a par, pues, tengo confianza distribuida, ¿no? Aquí, digamos, esta es una actividad entre niños que se llama Conocemos a nuestros compañeros. Pues, sí, lo que se busca es que cada uno de ellos valide la identidad de sus compañeros. De forma que, si a esta niña yo le pregunto, oye, ¿y quién es Alejandro? Ella va a apuntar a este niño. Ah, pues, ahí está Alejandro. La confianza distribuida va de esa manera. Formalizando un poquito esto. Entonces, un mecanismo centralizado tiene raíces de confianza. Las raíces de confianza pueden delegar su trabajo certificador a autoridades certificadoras. Yo no fui al edificio central del INE, que está, pues, como a 7, 8 kilómetros de mi casa, pero mucho menos fueron ustedes. Si esto mayormente lo está siguiendo gente de Baja California, pues, no, no vinieron al INE Nacional. Fueron a una autoridad certificadora delegada por el INE Nacional, ¿verdad? Y, bueno, y cada una de estas autoridades certificadoras me da un certificado, me da la credencial. Cuando alguien me pide a mí un servicio, y yo soy un servidor, pues, yo entrego, junto con mi llave criptográfica, o sea, con mi prueba de identidad, entrego un certificado que está firmado por la autoridad certificadora. Esto es lo que conocemos como el modelo PKI-CA. PKI por Public Key Infrastructure, o sea, infraestructura de llave pública. CA por autoridad certificadora. Por otro lado, el mecanismo distribuido, que es el que a mí me interesa trabajar, no tiene un centro. Cada usuario es el que define en qué confía y en quién confía. Cada uno de los participantes de una red de comunicaciones puede emitir certificados siguiendo las políticas que quieran, para cada una de las contrapartes que conozca personalmente. Cada uno de los niños de la lámina anterior puede decir, pues, a él lo conozco porque compartí el lunch con él. Bueno, eso no se puede desde hace año y medio, pero algún día los niños volverán a compartir lunch. Cada uno de los participantes va a tener sus propias políticas de firmado, o sea, cómo voy a autorizar o no determinada llave. Y esto va creando lo que se llama una malla de confianza, o web of trust. El modelo se llama WOT por el web of trust, una malla de confianza. Que se ven más o menos así, ¿no? En una autoridad centralizada, pues, cada usuario confía en una raíz o un ancla de confianza. Y tiene un sistema de confianza, un esquema de confianza transitiva, distribuida, en que éste le permite a las autoridades certificadoras y así se llega a los destinos. En tanto, una malla de confianza, acerco esta imagen, en este caso el usuario B no conoce al usuario K, pero B quiere enviarle alguna información cifrada a K. Entonces, lo que puede hacer es obtener los certificados intermedios. Si yo tengo este mapa, pues, le puedo obtener el certificado en que D certifica a K, perdón, en que D certifica a K, en que, pero bueno, como conozco a D, pues, E y A la están validando. Yo conozco a A, entonces ya tengo un caminito de confianza para llegar aquí. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, esto es algo que nos pasaba, que nos pasa en las reuniones de grupos de trabajo de software libre. Vamos, esto que ven aquí es la foto de un ritual que tenemos, que se llama fiesta de firmados de llaves. Cada una de estas personas está validando la identidad criptográfica de otra. Pueden ver, este papelito, pues, tiene la firma criptográfica de una persona, tiene una credencial de algún gobierno en la mano, y aquí tiene otra, y está validando contra la lista que tiene. Y bueno, esto es un mecanismo que funciona con sus limitantes, y bueno, nos ha permitido llegar a una red de decenas de miles de personas mutuamente verificadas. Vamos certificando las llaves, vamos aumentando la confiabilidad de la red. Ahora, ha habido eventos, yo participé en algún momento en eventos de firmado de llaves, como este que ven aquí, en que estábamos 300 personas cara a cara, validando los documentos uno de otro, uno de otro, uno de otro. Pueden imaginarse que no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que eso no va más. ¿Por qué? Pues porque yo puedo validar la identidad de una persona, de dos, de tres, de cuatro, pero cuando tengo que estar validando documentos de diferentes países, y yo qué sé, con qué estándares, de 300 personas, pues hacia el final no hay nadie que ponga suficiente atención. No todos tenemos este nivel de cuidado al verificar nuestros documentos. Hay casos documentados bastante interesantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el símil al que llegamos con esto? Bueno, pues vamos a seguir haciendo estas fiestas de firmado, a menor escala, conociéndonos entre todos, pero además hace falta un mecanismo para distribuir las llaves públicas. Y ahí es donde aparece, bueno, esta es una imagen del primer directorio telefónico de 1878. Cuando hablamos del modelo PKI-CA, normalmente al establecer una sesión criptográfica, entrego, entrego juntos la llave con los certificados. Hay varios detalles que mencionar, no me meto en esos detalles ahora, pero bajo la malla de confianza, bajo Web of Trust. Pues bueno, yo tengo, como los mensajes normalmente se envían de forma asíncrona, tengo que obtener un mensaje del servidor antes de preparar, antes de cifrar. Entonces, no puedo hacer un intercambio completo. Entonces, para poder obtener la identidad criptográfica de mi destinatario y obtener el caminito para llegar a este, pues tengo que usar la red de servidores de un protocolo que viaja sobre HTTP que se llama HKP. Ahora, en el momento en que estoy hablando de servidores, pues yo les dije que no me gusta la centralización, no estoy cayendo de vuelta a un núcleo compacto centralizado y pierdo las propiedades de la confianza distribuida, que es lo que quiero lograr. No, no lo estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque hay una red amplia, dispersa de servidores, cada uno de ellos operado por una persona diferente, con políticas diferentes, pero la manera en que se comunican entre sí se llama protocolo de chisme, gossip. También se conoce como un protocolo epidémico, en la que, vamos, las simulaciones que seguro muchos de ustedes vieron del modelado de la epidemia que estamos viviendo ahora, bueno, pues vienen de este protocolo epidémico, en que se suelta información en una red y esta se riega hasta llegar a todos los nodos. Esto es un gran punto para la descentralización, pero también es un problema que hemos tenido. ¿Por qué? Pues porque como resultado del protocolo epidémico, los servidores de llaves se vuelven un medio de almacenamiento binario, o sea, de contenido arbitrario, no modificable, porque una vez que solté información en la red de chisme, no se puede retirar, porque se vuelve a sincronizar eventualmente. Distribuido en todo el mundo, no autenticado, porque lo puede hacer cualquier usuario del mundo, sin presentar prueba de identidad, y eventualmente consistente. Entonces, pues es como un grandísimo rollo que no puedo modificar, que solo puedo ir agregándole al final. El problema es que eso se ha presentado a varios ataques. Veo que voy, vamos, que me falta todavía un poco, pues no quiero entrar a cada uno de estos ataques que ha habido. Pero bueno, particularmente a mí me interesa enfocarme en estos dos, que son el mismo, pero con diferente nivel de malicia. Trolling the Web of Trust es una demostración sencilla que alguien hizo, que no sé cómo a nadie se le ocurrió antes, en 2013, en que presentó para un congreso una manera de decir, pues cómo puedo hacer graffiti en, digamos, esta es la salida de uno de los servidores que me muestran el caminito de una llave hacia la otra. ¿Cómo puedo hacer este graffiti? Pues simplemente creo identidades arbitrarias, creo una cantidad de usuarios inexistentes, a los cuales les voy a ir, los voy a ir usando únicamente para firmar la identidad de una persona con todas estas líneas que no significan nada. Si me acerco aquí un poquito más, van a ver que cada una de las líneas es una persona que certifica la identidad de este usuario. Pero bueno, estos deberían ser nombres de personas y simplemente es, digamos, graffiti. Esto no fue terrible, pero esto se convirtió en el envenenamiento de certificados, que es lo que a continuación les voy a describir. ¿Qué pasa? Las llaves OpenPGP, o sea, las llaves criptográficas de este esquema, pues bueno, están conectadas a una, podría verse como una red social, a una malla donde están todas las relaciones de confianza. Una persona puede estar poco conectada, incluso pueden ver que aquí hay, no se ve mucho, pero si acerco así, hay incluso islas, ¿no? Esta persona pues no está conectada con la red de confianza, está buscando posiblemente conectarse, esto es un subconjunto muy pequeño de la red, pero bueno, puede una persona tener muy poca vinculación o ninguna vinculación con la red, o sea, no tener firmas pertenecientes a la red. Puedo estar medianamente conectado, ¿no? Este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contactos dentro de esta malla de confianza. Y bueno, este de aquí puede estar muy conectado, como sea, lo que hemos visto experimentalmente es que los usuarios habituales de estos esquemas tienen normalmente decenas o a veces hasta, pero rara vez, cientos de certificados, o sea, yo puedo haberme juntado con cien personas y pues me tomo un café, le muestro mi identidad, me firman mi certificado, me emiten un certificado, yo les emito uno a ellos, por eso pueden ver que hay dos líneas entre cada uno, ¿no? Porque la certificación puede ser bidireccional o unidireccional, pues puede ser así, pero ¿qué pasa? El envenenamiento de certificados se presenta cuando un atacante genera no una o dos, como en el Trolling the Wealth Trust, como ese ataque divertido y sencillo que les mostraba, sino que genera una gran cantidad de identidades descartables, identidades basura. Estas son llaves basura, no se van a usar para nada, pero Melchor, el malhechor, las controla a todas. Ahora, si Melchor quiere hacerle difícil la vida a su víctima, Victoria, pues lo que va a hacer es, con todas sus llaves, firmar la llave de Victoria y subir esta llave muy firmada al servidor de llaves. Esto, ahora les explico por qué puede llevar a que Victoria tenga que abandonar este certificado, tenga que decir, me mudo a un certificado nuevo, y eso abre una ventana para su plantación, causa una molestia a otros usuarios. Por ejemplo, aquí a Alicia, Alicia quiere escribir la Victoria, entonces le pregunta a la red de llaves, oye, ¿y cuál es la llave de Victoria? Pues obtiene la llave, pero al obtenerla, obtiene toda la basura generada por los demás. Entonces, este certificado de Victoria está envenenado, y no solo es inutilizable, porque, pues bueno, en vez de tener 10 o 100 firmas, pues tiene 100 mil, entonces, en vez de ser un par de kilobytes, son decenas de megabytes, y los programas que lo manejan, pues simplemente avientan la toalla. Pero es posible que esto incluso cause que Alicia tenga una corrupción en su base de datos de confianza. Sí, simplemente, pues un... Una sobrecarga que hace que, pues todo el esquema deje de funcionar. Ahora, ¿y por qué no los borramos? ¿Por qué no eliminar los certificados espurios? Bueno, pues recuerden que la manera en que se asegura la no centralización de esta red, pues es grabándolo en piedra. En el momento en que mi llave entra, o un certificado entra a esta red de chisme, pues si uno de los servidores borra certificados espurios, los va a recibir de vuelta del siguiente servidor. Entonces, no me serviría de nada borrarlos. Hay que encontrar otros mecanismos. Entonces, bueno, ¿dónde estoy? De nuevo, no les estoy presentando un proyecto terminado, les estoy presentando un planteamiento de proyecto de hacia dónde estoy yendo. Estoy iniciando. Vamos, lo que les estoy presentando ahora es la revisión del campo que estoy haciendo y el estado general del proceso. Llevo menos de un año desarrollando este proyecto de doctorado. Hay varias otras implementaciones que buscan de diferentes maneras, algunas de ellas me parecen adecuadas, algunas no, de resolver esto. Por ejemplo, el proyecto Sequoia tiene un servidor de llaves llamado Hagrid, que lo que hace es eliminar las propiedades interesantes de la malla de confianza. HockeyPock, bueno, permite poner ciertos filtros, pero no elimina el problema de, vamos, el problema que me interesa atacar del envenenamiento de certificados. Hay otras varias propuestas, una basada en blockchain, otra basada en otra reimplementación con posibilidad de diferentes filtros y análisis, pero todas ellas están en lo que llamaría yo estado académico, o sea, que no están en producción, que están en investigación y que están viendo si resuelven el problema o no. Entonces, lo que me interesa a mí es poner un granito aquí para ayudar con esto. Mi idea central es llegar a una solución que nos permita seguir manteniendo un sistema libre de centralización y que contrarreste los principales problemas que vienen del envenenamiento de certificados. Yo creo que si podemos requerir que todo paquete que se adicione a una llave K esté firmado por esa llave K, o sea, que sólo el usuario interesado en subir un certificado pueda subir ese certificado, podemos resolver buena parte de los problemas que se han presentado sobre este esquema. Esto ya se tiene como buena práctica desde hace más de 15 años, pero no se, llamamos, no se obliga, no es obligatorio para el modelo porque venimos de una red de confianza, de una red confiadora, lo que decía un internet feliz. Entonces, bueno, mis objetivos, ya los dije un par de veces, es mantener funcional, mantener vivo el modelo transitivo de confianza par a par descentralizado que tenemos en el ecosistema OpenPGP. Entonces, bueno, pues espero poderme conectar en este momento y poder participar de la sesión de preguntas y respuestas. Veo que no puse, me acordé que no puse mis datos de contacto, pero bueno, si me quieren escribir, digamos, regreso aquí a la primera lámina. Mi nombre es Gunnar Wolff y mi dirección de correo es gwolf.org. Y pues bueno, pueden buscar mi nombre, estoy seguro que van a encontrar muchas maneras de contactarme. Y bueno, de vuelta, yo quiero ahora participar con ustedes y tener una breve, pero existente, sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención y bueno, muchas gracias por permitirme, por invitarme a presentar este tema y por permitirme utilizar su tiempo de esta manera.